Para ti mi piscis Que andabas así como que Andabas bien no Yo creo que andabas así como que Todo excelente hasta tronándole Los dedos a la gente de yo aquí Tú yo Tú la puedes yo la doy Mejor ahí nos quedamos mi piscis Porque andabas así como que Y yo aquí la muevo Que eso me encanta mi pisciano Pero Híjole pues cuídate de la larga Ana compadre cuídate de no andar así Como que ya sabes no manejando con tu celular Porque puedes tener un descuido Te pueden quitar tus cositas Tu lanita así es que mucho ojo No estés de confiado de desconfiado Porque hasta podemos perder la cabecilla Así es que estar precavido Mucho ojo a no andar De exigente y muy cachondo Ahora si eso si te da mucha chance que andes cachondo Pero cuidado con las finanzas porque vas a tener Un problema ¡Auch! De dinero así es que en esta semana Cuidar el dinero a no estar tan confiado Para ti piscis Canal Puebla punto com ¡Gracias!